Bueno, cheque, ¿cómo te puede? Uy, qué pesada hacer aquí la siguiente. Bueno, ahora, venga, va a pasar, ¿sabes? Se quedó ahí en el arquito y ahora voy a buscarlas, ¿eh? Hola, venga, a pasar todo el mundo, ¿qué pasa? Hola, hola. ¿Qué pasa? ¿Estáis bien, Augusto? ¡Vamos, que esto empieza! ¿Y ustedes no entran? No, no, pero la otra. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uy, cuánto trabajo me da usted, ¿eh? No, no, el perro se lo meto yo. No, no, perro, perro. Yo me llamo. Y la perra linda, ¿eh? Ah, no sé qué pasa. A ver, ¿qué pasa con él? Ese se llama, ese se llama santo. Ah, santos. Sí. Es un santo, señora, por aguantarlo. ¿Qué? Mira, se cree que está regañando conmigo. No, sí, no, soy muy buena, soy muy buena. Estos perros jodidos. Vamos allá. Vamos. ¿Cuánto me lo tenéis que decir? Ambrosio, Ambrosio, cuéntame un cuento. No, por favor. A tomar por culo. No, por favor. Sí, sí, sí. Sigue saliendo oscura cabeza. Ahora vamos. Ambrosio, Ambrosio. Ambrosio, cuento. Así, así me gusta. Muy bien la señora, ¿eh? Mucho iniciativo. Un aplauso para la señora. Vamos a ver. Primer cuento. La vacoveja. Sí que son de pueblo y están jodidos de la vaca. La vacoveja. Cuando la vacoveja avaló, los genetistas respiraron aliviados. Definitivamente era una oveja. Pero entonces, ¿por qué tenía cuerpo de vaca? Eso sí, algo más pequeño. Pelo de vaca. Eso sí, algo más largo. Y unos cuernos que parecían no dejar lugar a dudas. Y no mencionemos ojos y pezuñas. Los científicos estaban de acuerdo. ¡Silencio, loro! Y los móviles apagados. Los científicos estaban de acuerdo. Se trataba de pequeñas aberraciones genéticas que no revestían mayor importancia. Aquel válido había desvelado su verdadero ser. Por lo que la evaluación se daba por terminada. En cuanto salieron de la sala cerrando la puerta atrás de sí, la vacoveja volvió a abrir la boca para decir... ¡Mmmmm! ¡Muy buenas tardes, señoras y señores! ¡Pasen y vean! ¡Vamos a ver! ¿Qué es lo que queréis? ¡Prosio, cuéntanos un cuento! ¡Ya está la pesada de pilar! Si no nos decís todos juntos, no hacemos nada. ¡Una, dos, tres! ¡Prosio, cuéntanos un cuento! ¡Así me gusta muy bien! Pues vamos por el siguiente. ¿Dónde está la abuelita? ¡Hola, abuelita! Este va por ti. Elvira la tuerta se titula. ¿Ya puedo empezar? Elvira la tuerta soñó una noche con un ojo perfecto. Un ojo con el que podía verlo todo. La verdad, la mentira, el bien, el mal... Podía ver a los vivos y también a los muertos. El ojo era tan perfecto que incluso podía ver a Dios. Elvira nunca despertó de aquel sueño. Atención, el abuelo va a hablar. ¡Qué hostia de abuelo, que no he oído abuelo! ¡Que estoy en la flor de la vida! Bueno, santo y seña, ¿empezamos o no empezamos? Sí. Mirada espontánea. Al unísono, necesito un unísono. Cómame, cómame. ¿Cómo se empieza? Sí. ¡Aproxión! 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 El hombre que tenía un tren entre las piernas, eternamente insatisfecho, pasó años de su vida buscando una mujer que tuviese un gran túnel. Lo suficientemente ancho y profundo como para poder meter la maquinaria, pasajeros y mercancías en un solo empujón. Pero ni en Renfe, ni siquiera en Correos, había mujer así. Y lo que es más, ningún funcionario de ambas entidades supo dar razón alguna. Después de remover tierra, mar y aire, finalmente tuvo suerte. Un amigo suyo que acababa de jubilarse por enfermedad, le habló de una estupenda minera asturiana que pesaría unos 90 kilos y era un pozo sin fondo. ¡Chúpate esa! Ni corto ni perezoso se plantó en Asturias, en cuenca minera, en boca de mina, en día laborable. Y si el flechazo existe, nada más verse, se amaron locamente, bajo tierra, entre polvo de carbón, con la tenue luz de los cascos iluminando sus cuerpos. El hombre tuvo suerte. La mujer le dio buenos hijos, sanos y fuertes, que por desgracia heredaron su problema. Pero por suerte, aunque ella dejó el trabajo en la mina, la familia nunca abandonó Asturias.